Le cuento que en México y el mundo se han presentado tres principales amenazas en las organizaciones para analizarlas a detalle. KPMG se complace en presentar las perspectivas para 2022 sobre fraude, ciberataques y temas de cumplimiento en las Américas a través de un sondeo a directivos de múltiples industrias a fin de confirmar la evidencia de estas amenazas. Vamos a hablar de este tema con Luis Preciado, quien es socio líder de Risk Advisory Solutions para KPMG en México y Centroamérica. Luis, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Hola, Pascal. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Muy buenos días para ti y un cordial saludo a tu amable auditorio. Deseando que todo se encuentre muy bien. De salud, Pascal. Gracias, gracias, Luis. Lo mismo deseamos. Y quiero comenzar por preguntarte, ¿cuáles son estas amenazas y cuáles son los principales hallazgos del estudio de KPMG? En efecto, Pascal, quizás primeramente compartirles que el día de ayer publicamos nuestro estudio que ya hiciste referencia, el cual recoge la visión de más de 600 directivos de múltiples industrias a lo largo de la región de Américas con la finalidad de confirmar la evidencia anecdótica de los efectos de la pandemia con respecto a estas tres amenazas interconectadas que has mencionado, el fraude, los ciberataques y temas de cumplimiento. También mencionarte que el 58% de la muestra de los directivos provienen de empresas con operaciones en América Latina, particularmente el 16% en México, mientras que el 42% restante dirigen operaciones de empresas en Norteamérica. Y en lo que hace a los principales hallazgos, Pascal, nuestro estudio revela seis principales. El primero de ellos siendo que la mayoría de las empresas en Norteamérica y América Latina informaron que han sufrido pérdidas por fraude, infracciones por incumplimiento o ciberataques. El 83% de los directivos encuestados afirmaron que sus empresas han padecido al menos un ciberataque en los últimos 12 meses y el 71% que han sufrido fraudes. Asimismo, más de la mitad de los directivos que fueron encuestados afirmaron haber pagado multas por aspectos regulatorios o sufrido económicamente debido a riesgos de cumplimiento no mitigados. De nuestra encuesta trasciende que las pérdidas por fraude o incumplimiento representaron el 1.5% Pascal de las ganancias en el último año. El segundo de los hallazgos que la encuesta también revela es que las empresas tienen más grandes, tienen más vulnerabilidad de sufrir pérdidas de fraude. De los encuestados de este tipo de empresas de con lo menos 10 mil millones de dólares en ingresos, tan solo un 15% de ellas consideraron que no han experimentado pérdidas por fraude en el último año. Esto es aproximadamente la mitad del nivel observado entre las empresas más pequeñas en donde el 29% informó que no han incurrido en pérdidas por fraude. Claramente, Pascal, los perpetradores ven mayores oportunidades en las organizaciones más grandes. El tercero de los hallazgos que revela la encuesta es que las amenazas de fraude difieren entre Norteamérica y América Latina. El 76% de las empresas norteamericanas señalan que han experimentado pérdidas por fraude que involucran a partes externas, en contraste con tan solo un 42% de los encuestados en América Latina en este rubro. Los delincuentes que operan de forma remota desde cualquier parte del mundo ven mayores oportunidades en las empresas en Estados Unidos y Canadá, por lo que su atención se centra en estas jurisdicciones. Sin embargo, los encuestados en América Latina tienen más del doble de probabilidades de sufrir fraude hacia el interior de la organización. La mitad de los encuestados en América Latina reportaron esta situación en contraste con tan solo el 17% de Norteamérica, Pascal. Cuarto hallazgo, la pandemia ha empeorado las cosas. Casi nueve de cada diez encuestados afirman que trabajar desde casa ha afectado negativamente algunos de los tres aspectos de las amenazas. El trabajo remoto ha reducido la capacidad de las empresas para monitorear el comportamiento, lo que ello aumenta el riesgo de fraude. Me imagino que porque, o en parte, porque las computadoras que uno usa en el hogar luego no tienen el mismo tipo de protección que las que se usan en la empresa. Correcto. El trabajo a distancia ha incrementado, por supuesto, la capacidad que tienen las organizaciones para monitorear y controlar el comportamiento fraudulento. 61% de los encuestados coincidieron con esta situación y efectivamente el aspecto, el ámbito tecnológico ha influido de manera importante en esta probabilidad de que el fraude ocurra a través del teletrabajo, Pascal. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para mitigar esta triple amenaza, Luis? Claro que sí. Recomendamos en KPMG cinco pasos muy, muy, de alguna manera, obvios. El primero de ellos es establecer el tono correcto de liderazgo en donde la alta dirección y el Consejo de Administración jueguen un rol trascendental en la promoción de una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso con el cumplimiento, Pascal. Punto número uno, el tono de top. Llevar a cabo una revisión de riesgo en las empresas al implementar un proceso integral de evaluación de riesgos empresariales que incluya fraude y mala conducta, cumplimiento y amenazas de ciberseguridad y se centre en los riesgos reales. Esto significa que la alta dirección, el Consejo de Administración, áreas de auditoría interna, cumplimiento, operaciones, etcétera, pues deben trabajar de forma conjunto para identificar puntos claves de riesgo y diseñar controles para mitigarlos. El tercero de las recomendaciones es establecer una comunicación efectiva, ¿sí? El cuarto es reforzar la detección. Las compañías deben desarrollar y publicar aquellos mecanismos en que los colaboradores y terceros a la organización puedan denunciar sospechas de regularidades y buscar asesoría de aclaraciones sobre cumplimiento con leyes, reglamentos y los estándares de conducta, ¿no? Y por último, sugerimos el crear una cultura de aplicación y rendición de cuentas, Pascal. Muy bien. Mejorando que las políticas y protocolos en las organizaciones incluyan elementos de aplicación y rendición de cuentas, ya lo mencionábamos, que no sean punitivos. Por ejemplo, pueden hacer que los principios éticos, la integridad y el comportamiento formen parte de las evaluaciones de desempeño y proporcionar incentivos o recompensas por logros relacionados con objetivos o metas vinculados con la ética. Perfecto, Luis. Coméntame si eres tan amable rápidamente, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el estudio? Claro, con mucho gusto. Para mayor información sobre nuestro estudio y otros temas de negocio, por favor, escribirnos a asesoría.com.mx o visite nuestra página delineandoestrategias.com.mx. También pueden encontrarnos en redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook como KPMG México. Pues Luis, te agradezco mucho. Un gran abrazo y estamos en comunicación. Muy amable. Te mando un abrazo, Pascal. Gracias.